Día número 1 pintando a Ronaldinho. Como siempre empiezo haciendo la ilustración. Voy por mi jersey de Brasil para estar uniformada, unos pasos a lo diño bastante lamentables y a empezar. Dibujo el boceto en el lienzo y voy por mis pinturas verdes para el fondo. No me puede faltar la cinta para no salirme de las líneas. Mezclé con un poco de blanco y a pintar. Confieso que me encanta quitar la cinta. Después un tono más claro para la otra parte del fondo, dos o tres capas de pintura más e hice una pausa para mi cena navideña y abrí algunos regalos. Creo que este año no me porté muy bien. Seguí con más detalles en verde de la camiseta como el cuello y el mítico número 10 de Ronaldinho. Por ahora mucho verde pero así voy. Dale like y suscríbete para la parte 2.